Como nos lo decías ayer, todo muy apretado, salvo Max, en menos de tres décimas, estaban del segundo al noveno básicamente. ¿Cuál es tu veredicto de tu primera calificación de nación? Sí, todo muy cerrado. Fue una pena que hayamos perdido el neumático nuevo para la Q3. En la curva 2, cuando pensábamos que lo necesitábamos, la abortamos después de la curva 3, pero ya era un poco tarde, ya lo habíamos usado. Pero creo que la estrategia que tomamos de ir a mañana con neumáticos nuevos, espero que nos pague. Sacrificamos un poco la calificación en no haber ido con dos neumáticos nuevos a la Q3, pero espero que esto nos traiga buen resultado en la carrera. ¿Cambió algo de la Q2 a la Q3? Porque el tiempo de la POS no fue mejor que el de la Q2 de Leclerc. Sí, creo que el viento estaba un poco peor, pero también creo que Leclerc había hecho una vuelta muy fuerte, porque estaba prácticamente con Max, con neumático usado. Entonces había sido una muy buena vuelta, quizá no fue una buena vuelta para Charles en términos de tiempo, pero bueno, al final creo que cada quien está donde teníamos que haber estado. A un ritmo parece muy apretado, en tandas largas ayer parece que ustedes tenían algo más de margen respecto al resto, ¿lo ves así? Mañana lo veremos, ayer lo vimos todo muy ajustado, unas dos décimas entre equipos, entonces esperemos que la estrategia que tenemos, porque vamos más con neumático blando que el resto, nos traiga una buena recompensa y que el de mañana podamos tener una buena carrera. Gracias por ver el video.